¿Cómo voy a subir dos productos? ¡Voy a subir uno! Hostia, Neoconomi, ¿te ha llegado una bomba nuclear por correos? Sí, eso es que el escáner lo tenían averiado y, claro, no han detectado el uranio enriquecido. Si lo llegas a ver esto, no sé, ¿eh? Igual un negocio bueno de MDLR es hacerte camello a través de correos, ¿no? Envías todo a través de correos, coño, te quitas problemas. ¿Sabes qué va a llegar? Yo que fíjate que el tema de las armas, ¿no? Que a nosotros nos gustan a los liberales. Antes te lo pensabas más, pero ahora, joder, la compras por ahí en la Deep Web y en la Deep Web creo que van a ofrecer correos. Porque, claro, es un envío que te garantiza bastante que llega. Creo que ahí en la Deep Web te van a dar el tracking de correos para cuando compres pistolas, cabezas nucleares, drogas... Pues como todo llega, macho, pues es verdad. En el market de correos podrían poner armas, potino. ¿Qué mierda es esta, gente? Artesanía. ¿De esto quién es? ¿Esto qué lo hacen? ¿Los funcionarios en sus ratos libres? ¿Qué es básicamente toda la jornada laboral? Mirad esto. ¿Pero qué mierda es esta, potino? ¿Quién va a Market Correos y compra en la sección de artesanía? Casi nada para el cuerpo. Casi nada para el cuerpo, efectivamente. Ah, son de pequeñas empresas. Ah, bueno, oye. Carpeta para A4. Son los típicos productos que no sé por qué me da a mí que no venden mucho. Lote de tres llaveros de madera. Joder. Luego nos dicen a nosotros, macho, que somos caros. 26 pavos, tres llaveros de estos. Madre mía, te cunde más comprar en racks, eh. Genial, genial producto. Muy bien elaborado con V. Y escribir bien las opiniones falsas, ¿saben? Esta es la prueba de que lo ha escrito un funcionario. El producto ha llegado en perfecto estado. Hombre, es que son llaveros, macho. Es que como llegue roto esto, me cago en 10. Y me ha encantado su presentación. Se corresponde 100% con lo enunciado. Me ha gustado mucho el producto. Muy bien elaborado. Detalles de acabados. Y personificado. Seguro que haré más adquisiciones a euro. A ver esto. Cantera tallada a dos alturas. Es que esto, claro. Esto te lo encuentras, efectivamente, en ferias de artesanía. A ver, hostia, una valoración. Pero no han puesto nada. Hostia, un selenoscopio. Un soporte. Soporte para... Pero bueno, 35 euros. Y estos son... Estos son dos maderas peladas. A ver las opiniones. Funciona muy bien. La posición en diagonal del ordenador favorece la ventilación y marca la diferencia. Esta frase es un poco marquetiniana, ¿no? Favorece la ventilación y marca la diferencia, amigos. Sabes que cuando tu ordenador ventila bien, marca la diferencia. Claro. Claro que marca la diferencia, ¿no? Que tú pones tu ordenador así, en posición horizontal, ¿no? En vez de diagonal. Y no favorece la ventilación. Y, pues lógicamente, no marca la diferencia. Ah, el llavero es de un jugador profesional. Hostia, no lo sabía. Yo, bueno, lo que decía Potino. Yo creo que aquí, si ponen la sección de armas, triunfan, ¿eh? Aquí la sección de armas en correos. Sí, señor. Diez besazos. Pablo. A ver qué me cuenta Pablo. Llevo más... Llevo un año más o menos en esta comunidad y cada día me doy más cuenta del valor que se aporta aquí. Muchas gracias por tocarlo. Eres un grande. Mi comunidad es mucho más grande. La suma de las piezas es más que el todo. Sección de navajas, ¿verdad, Pablo? Joder. Creo sí que aporta. Aporta inseguridad al sistema. Monedero tarjetero. Pack de dos unidades. Hostia, pack de dos unidades. Tenemos nosotros ahora pack, ¿eh? Pack de factax. No se lo piensen mucho, que es una muy buena oferta. Bueno, en fin. Seguimos con esto. Un abanico... Abanico normal. Abanico normal. Pero bueno. ¿Dónde está aquí el de marketing, macho? El de marca la diferencia. Yo aquí había puesto abanico Antonio Benjoch, que marca la diferencia de 23 centímetros. Pero como normal. Claro, estos ya sabéis, ¿no? Es que son funcionarios. Esto es un día que ha venido girado, ¿no? Y ha dicho... Este... Joder, hoy... A ver, ¿qué pone aquí? Subir... ¿Cuántos productos? ¡Dos! ¿Dos productos tengo que subir hoy? ¿Al market? Pero esta gente, ¿quién se piensa que soy? ¿Elon Musk o qué? ¿Cómo voy a subir dos productos? Voy a subir uno. Y además lo voy a subir... A ver, ¿qué pone? ¿Qué dice el proveedor? Me han dicho aquí que son de Antonio Benloch. Vale, fantástico. Y algo más tengo que poner. ¿Qué pone el proveedor? Normal, 23 centímetros, color de tela y madera, personalizables, REF 1519. Claro, lo que no se ha dado cuenta es que esto no va aquí. Me cago en 10. Esto va aquí abajo, en la descripción, tío. Que pones hasta el número de referencia aquí en donde el nombre. Tú imagínate el SEO de esto. Por favor, algún experto de SEO. Claro, que te meten el título hasta la referencia. Esto es un despropósito. Gastos de envío incluidos a partir de 20 euros. Enviado por correos. Esto, claro, te regalan el envío. Pero vete tú a saber lo que te cuelan. Aquí te puede venir desde balas, adoquines, ketchup, navajas, de todo. Claro, uno puede pensar, ¿no? Como Alfe Luis dice, joder, con esta seguridad que tienen, como se tengan que encargar, como se tengan que encargar del voto por correo. Pero, fíjate tú de esta gente. A ver si en vez del voto van a enviar otra cosa. Errejón pide un Amazon público. No se ha dado cuenta que ya lo tiene, efectivamente. Ese corre en Market. Y ya viendo dos páginas hemos visto cómo sería. Sería una pesadilla comprar ahí, gente. Yo ya estoy un poco... Sé que mucha gente no me lo va a permitir. Espera, pero espera, espera, potino. Bueno, te la repito ahora. Dame un segundo. Erejón pide un Amazon público, pero ya lo tenemos y esto es. Efectivamente. Oye, sigo aquí con copyright, ¿eh? No mires la sección de tecnología. Los nombres son muy raros. Ya me has dicho que no la mire y la tengo que mirar. Vamos a ver la sección de tecnología, gente. Desde Correos Market queremos ayudar y dar visibilidad a las empresas españolas que pertenecen a otros sectores. Creando así una nueva categoría. Tecnología. O sea, esta gente tiene que estar de cachondeo. Han creado una nueva sección que es tecnología. Nueva. Nueva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la imagen que estoy buscando? Ahora mismo. O sea, vamos a ver. Vamos a ver, amigo. Qué verga. Mira, viene qué verga por aquí andando. Na, 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 na. Oh. Una nueva categoría. Desde Correos Market queremos ayudar. En serio que me contraten y les pongo bien las descripciones de los móviles XD. Espera, espera, continúe. Desde Correos Market queremos ayudar y dar visibilidad a las empresas españolas. Que debe ser que son muy poco visibles. Y que pertenecen a otros sectores. Creando así una nueva categoría. ¿Qué categoría será, Carlos? Pues no lo sé. Qué verga. Tú, una nueva, ¿no? Algo que no se ha visto nunca. Tecnología. ¡Aaah! Qué verga. Pero, pero, gente. Qué puta verga es esta. Como una nueva tecnología. Como una nueva categoría tecnología. Pero si ya la tecnología existe como categoría desde Leonardo da Vinci. Bueno, vamos a continuar. Hostia, hostia, potino. Bueno, los nombres, los nombres aquí son. El de marketing aquí estaba de vacaciones, ¿eh? Difus Flash SB800 Photics. Es que no sé ni qué es esto, gente. ¿Qué es esto? Bueno, calla que no lo dice, ¿eh? Ah, difusor Flash compatible con el modelo de Flash SB800. Vale. Bien, ¿no? ¿Qué pensáis de cómo está indexada la búsqueda? Un menú súper intuitivo, ¿no? O sea, tú te metes aquí en tecnología, ¿no? Y pues te puede aparecer de todo, ¿no? Desde un adaptador Wi-Fi, el cable de la GoPro. Esto que no sé qué cojones es. DTI Electronics. ¿Pero esto qué es? ¿Esto parece la batería del telefonillo? ¿Esto qué es? Ah, no, de Nikon. Guau, 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 guau. Es que es increíble, ¿eh? Nueva categoría. Es que da vergüenza esto. En un inicio no la tenían XD. Bueno, hay teléfonos Xiaomi, Xiaomi, Tech, Smartphone y Huawei. Technology Squad son marcas muy españolas. Mientras esto se merece reacción a toda la página es una perla en bruto. Pero, gente, qué vergüenza está BQ. No me jodas que no tienen. BQ es española. Pero si tienen aquí 50 teléfonos del año 2000. ¿Dónde están aquí los teléfonos de verdad? Tienen como mazo marcas de teléfonos de teléfonos que estos que utilizan a lo mejor los abueletes. Blade. No lo conocía yo este. Mi pregunta es, ¿quién comprará aquí, gente? ¿Quién compra aquí? Ojo, ¿eh? Es de MDLR esto. Hostia, ¿BQ cerró? No lo sabía. No lo sabía. Bueno, la adquirieron. La liquidaron. Hostia, 41 millones de deuda. Casi nada para el cuerpo, ¿eh? Bueno, esto es así, ¿eh, gente? Esto pasa mucho más de lo que os imagináis. A ver, y el activo que tenía apenas 13 millones. ¿Cuándo declararon el concurso? En 2018. Pues ni me había enterado, ¿eh? Pues yo conocí a un diseñador. Pues, lo que pasa es que ya hace mucho que no tengo contacto con él. Pero conocí a un diseñador de BQ. Uno de los mandos intermedios de producto. Sí. Bueno, como podéis ver, claro. A lo mejor en correos no es que no quieran tener marcas españolas. Es que ya la única que había cerró, ¿no? Creo que no hay más de móviles. Bueno, imaginemos que me quiero comprar un Xiaomi. Bueno, aquí seguimos con la misma historia de poner toda la descripción en el título. Es que esto no lo he visto yo en mi vida. En mi vida, de verdad. Como mucho pones Redmi Note, vale, el de 64 gigas. Pero, hostia. Nah, y ya no hay más imágenes, ¿eh? Te meten aquí. Fijaos, la descripción es lo mismo. Bueno, han añadido lo de la batería. Pero la descripción es básicamente lo mismo que el título. Vendido por AFM. Joder, desde el 98 en el sector de la electrónica. Pues si quieres seguir, macho. Yo que tú me iba a Amazon, ¿eh? En vez de a Correos Market. Pres overs. PAB. Presos. Gracias.